Pallejero, Pallejero, Pallejero Por ser del barrio me miran como un culero Pallejero, Pallejero, Pallejero Ahí vienen los patrulleros ¡Ostos, pintores! ¡Ostos, pintores! ¡Oh, no, te quinto! ¡Pallejero, tupe! ¡No, te quinto! ¡Oh, no, te quinto! ¡Oh, no, te quinto! ¡Oh, no te quinto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí vienen los patrulleros.